La Llorona Es una película de Guatemala dirigida por Jairo Bustamante y nominada a los Oscars de 2021. La historia toma una leyenda popular que relata un hecho real. El genocidio maya. Una de las peores matanzas sucedidas en los años 80 en América Latina y que dejó 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos. Para que el país avance hay que ir para adelante. Lo que se quedó atrás, está atrás. El dictador Enrique Monteverde es procesado por incitar y ser parte de estos hechos. Sin embargo es absuelto y esto despierta el enojo de todo un pueblo. Su señoría, yo sé que el juicio que se está llevando es muy importante y que Guatemala merece respeto. Pero usted bien sabe que mi intención fue crear una identidad nacional en el país. Refugiado en el lujo de su casa, empieza un conflicto con su familia y los trabajadores de su hogar quienes deciden irse. La llegada de Alma, una nueva sirvienta de origen indígena, despertará los fantasmas de las víctimas que acosan al viejo militar. La película retrata el carácter de clase de los dictadores, refugiados en mansiones y amparados por las clases dominantes. Y por otro lado, el origen campesino, indígena y popular de las víctimas. Además, pone enfoco especialmente en la violencia hacia las mujeres, con acosos, violaciones y robos de bebés por parte de los militares. Con elementos de terror y fantástico, La Llorona es una historia de justicia y un aporte a la lucha contra la impunidad.